Una amiga mía me dejó cuidando su apartamento aquí en El Vedado, mi amor, frente por frente al malecón, la que puede, puede y la que no soporta. ¡Uy, mira, una vecina me está saludando! ¡Hola! ¡Rebeca! ¡Ay, Dios mío, Rebeca insiste! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Toma la energía de Cuba la tiene Rebeca! Por eso el cubano es corriente. ¡Toma la energía a la vitera, Rebeca! ¡Jaballero, Rebeca insiste! ¡Rebeca es un logro de la revolución, señores! ¡Mirate! ¡Ya no se hacen logros con este calibre, con esta calidad! ¡Juego así! ¡Ya, Rebeca! Bueno, aprovecho esto, señores, para emocionar la última película de Hollywood, titulada El Forro. Con la actuación especial de Valdantorio. ¡Ay, Edu, el zorro, Batman! ¡Edo, me la estás poniendo muy difícil, mi amor! Antes uno por lo menos distinguía, pero ahora uno no sabe porque estás mezclando películas y cosas y yo no puedo... ¡Ay, déjame disfrutar mi vida! ¡Buenos días, chao!